cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis en rique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá una reflexión es importante si saludas con amor cada amanecer tienes más probabilidades de ser feliz y exitoso esto lo dice ojo mandino ese gran pensador norteamericano conferencista escritor entre sus libros uno fantástico el vendedor más grande del mundo el milagro más grande del mundo si saludas con amor cada amanecer tienen más probabilidades de ser feliz y exitoso a mí me parece que eso es clave no se dice que el hombre es lo que piensa y lo que come yo no sé si será lo que come pero cómo puede ser distinto de lo que piensa entonces hay que saludar cada amanecer con amor y con algo que es muy importante el agradecimiento hay que saludar con agradecimiento la riqueza material la fama y el prestigio mundano no son las verdaderas medidas de la felicidad y el éxito eso lo dijo amström la riqueza material la fama y el prestigio mundano no son las verdaderas medidas de la felicidad y el éxito todo parece indicar que esa felicidad se encuentra cuando hay más paz mental más paz mental más tranquilidad yo nunca olvidaré a ese vendedor de aguacates de corabastos que me dijo hay patrón la tranquilidad no hay plata con qué pagarla y eso es verdad felicidad es algo que se puede dar aún sin tener la felicidad es algo que se puede dar aún sin tener la gente normalmente dice que uno no puede dar de lo que no tiene pero yo creo que esto tiene sus excepciones no por ejemplo usted está triste y se le acerca a alguien con un problema y usted le puede dar una sonrisa usted está mal se le acerca a alguien usted le puede dar una palabra de ánimo y usted no la tenía si es mejor dar de lo que uno tiene pero hay cosas que uno puede dar aún cuando no las tenga eso puede ocurrir felicidad es algo que se puede dar aún sin tener usted puede darle felicidad a una persona o a muchas personas aún sin tener la felicidad yo creo que eso en el fondo y se me ocurre ahora debe ser como el caso de los payasos no payos payaso triste payaso que pueden estar tristes pero le dan felicidad a los niños y ellos puede que estén tristes bueno no estarán tristes todo el tiempo entre otras cosas porque eso no es conveniente no la tristeza permanente enferma quien sabe lo que quiere es un hombre feliz quien sabe lo que quiere es un hombre feliz bueno ojalá que así lo sea de las ideas al cliente para que pueda vender y progresar más por otra parte los clientes tienen derecho a exigir eficiencia ellos son quienes pagan ellos no tienen interés en sus problemas o excusas la persona más idónea para indicar cómo mejorar un servicio es quien lo recibe las críticas de los clientes deben ser siempre bienvenidas la persona más indicada para decir cómo mejorar un trabajo es la que lo hace las sugerencias de los colaboradores deben ser siempre bienvenidas a mí me parece que este texto que es tomado de uno de mis libros tiene muchísimo sentido y tiene muchísima razón yo normalmente me hospedo en el hotel que me hospeda mi cliente entonces a veces será el intercontinental a veces será los hoteles dan a veces serán mavis a veces serán holiday inn bueno yo me hospedo donde mi cliente me hospede porque normalmente cuando voy a una ciudad el cliente es el que me hospeda aunque cuando hay muchísimas veces en las que llego en el primer vuelo y me devuelvo en el último mejor para mí mejor para el cliente pero cuando permanezco varios días en una ciudad una de las cosas que hago puede ser una ciudad grande o pequeña y aun cuando yo ya esté hospedado en un hotel a mí me gusta ir a visitar hoteles pero no hoteles llamémoslos con renombre y costosos no yo voy me meto al al que me encuentro por la calle al que me encuentro por la calle al que me encuentro por la cuadra para preguntar no entonces yo puedo ir a melgar y meterme a hospedarme en un hotel pero preguntar en 15 o en 20 y a mí hay unas cosas que me sorprenden y aterrorizan de los hoteles yo lo primero que hago puede ser un hotel el que sea que me lo encuentro por la calle y me meto le digo a la persona y yo ya estoy hospedado hace rato y ahí me voy a quedar donde estoy en mi hotel pero le digo a la persona regáleme una tarjeta del hotel y le digo cuánto vale una habitación no que vale 50 mil pesos yo puedo estar hospedado en una de 150 mil no que vale 40 mil o que vale 60 mil y yo le digo a la persona puedo ver la habitación y me dice claro entra y la ve oiga y entra uno a unos hoteles con unas habitaciones que francamente producen indignación y tristeza unos baños donde por ejemplo una pomita no está la poma para abrir la llave del agua no está humedad por todas partes hoteles 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 sucios hoteles donde las personas que hacen el aseo pues si limpian el piso no y lavarán la taza y el lavamanos los espejos más limpiados entonces en los marcos de las ventanas hay hoteles donde se ve el mugre sobre la puerta de la división del baño no limpian usted retira una mesa de noche y detrás puede haber mugre debajo de las camas reitero yo no estoy hospedado en ese hotel yo estoy hospedado en el mío pero me gusta ir y entonces lo que ocurre es que a esos hoteles descuidados que además se merecen su suerte y su desgracia entran muchas personas a lo mismo uno las ve puedo ver la habitación si con mucho gusto entre y la persona sale y dice bueno muchas gracias de pronto vuelvo ahora y no vuelve nunca y no vuelve nunca porque estas personas de esos hoteles tienen el descaro de mostrar unos sitios que son inadecuados cuando a mí me gusta mucho un hotel me encanta porque está limpio porque saciado porque tiene un buen costo puede costar 80 90 100 mil 120 mil pesos y yo encuentro alguna observación que hacerle al hotel yo se la hago pero a veces va uno a unos sitios que están tan mal atendidos y son tan sucios que no vale ni siquiera la pena quejarse ni ni presentar sugerencias es decir que sigan en medio de su desgracia yo siempre he querido gerenciar un hotel lo digo hipotéticamente si yo estuviera en la recepción de un hotel y llegan en una tarde o en un día 50 clientes a mirar habitaciones o que lleguen 20 a mirar habitaciones y el 90% no regresa o el 50% no regresa o el 40% no decide tomar la habitación o el 20% no decide tomar la habitación para mí eso sería un escándalo pero un escándalo como es que un cliente va a un hotel si el cliente va a un hotel a mirar una habitación es porque necesita la habitación y porque tiene la necesidad de permanecer en un hotel pero si un cliente entra a un hotel a una recepción va por un pasillo entra a una habitación mire el baño miren todas partes y averigües es un cliente que necesita esa habitación y si se va y no vuelve eso es dramático para el hotel por eso es que hay hoteles que viven llenos y otros que viven desocupados si una persona arrienda habitaciones en un hotel tiene que invertir en su propio hotel y no puede delegar una cosa tan importante como el aseo de las habitaciones sin vigilarlo porque la señora el aseo puede que vaya y le pegue una una trapeadita eso y una limpiadita y te di no tendría que limpiar cada rincón hay baños donde hay hasta telarañas y uno dice no estos hoteles son una desgracia es de es más debería visitarlo la higiene la secretaría de salud entonces hombre un hotel tiene que ser algo supremamente pulcro y supremamente limpio pero si a mí en un hotel van por ejemplo 20 personas en un día averiguan por una habitación y 18 no se quedan para mí sería un escándalo porque las personas que se van de ese hotel es porque algo no les gustó pero no usted va a hoteles por ejemplo en melgar un día estuve en uno y abrí el baño o sea donde queda la ducha y no había dónde poner el jabón es decir la poma si estaba pero la persona entraba con su jabón y no tenía dónde ponerlo es decir tenía que ponerlo en el piso en ese hotel y la pregunta es hola cuánto costará un dispositivo para que la persona se esté echando el jabón y pueda poner el jabón mientras se eche el agua no la única forma de poner el jabón es en el piso y la pregunta es cuánto costará ese dispositivo para mí un chazo un tornillo y un dispositivo no vale más de tres mil pesos y por esos pequeños detalles es que los clientes entran a los hoteles se van y no vuelven y los dueños no ellos hay tranquilos ellos hay tranquilos diciéndole a las señores la se vaya y haga de esas habitaciones a ver si a mí a un hotel que yo gerenciara de 20 personas 18 no se quedan 17 no se quedan 16 no se quedan yo pongo el grito en el cielo porque digo si las personas entran a la habitación y no toman la decisión de quedarse ahí cuando el precio por ejemplo sea justo es porque hay detalles que no les gustan la pregunta es y dónde está el piloto perdón y dónde está el gerente dónde están los administradores ay dios mío definitivamente con razón dicen que hay personas que caminan es porque mi dios es muy grande o yo bueno para finalizar entrevisté en una oportunidad al doctor alejandro ceballos fue presidente de una gran compañía orbitel y le dije qué se debe hacer y qué no se debe hacer para crear clientes fieles y permanentes y me dijo manejar una relación basada en valores como el respeto la confianza la transparencia adelantarse a las necesidades del cliente oiga hoteleros adelantarse a las necesidades del cliente y hacer que tenga una calidad total en su experiencia con la empresa calidad total esta experiencia debe ser fenomenal los clientes se pierden si no se controla totalmente la relación con ellos y hay hoteles que viven de arrendar habitaciones y ni siquiera se preocupan por hacerles un buen aseo y el gerente dirá es que el aseo no lo hago yo usted puede delegar el oficio pero no la responsabilidad la responsabilidad es absolutamente suya y ojalá que siga surgiendo competencia para que su hotel desaparezca si no está prestando el servicio que merecen los clientes bueno era todo por el día de hoy estuve un poco exaltado en el día de hoy pero es que me indigna que en un hotel lleguen 10 personas y una se que las otras nueve se van y la pregunta es y por qué no se quedaron averígualo vargas bueno muy bien era todo por el día de hoy a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público se lo regalo me escribe conferencista germán días arroba hotmail.com era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa